Jennifer López escupió a su asistenta y todo quedó grabado en cámara. Resulta que la diva del Bronze se hizo viral recién ahora por un click del 2017 en el que se le ve escupiendo su chicle en la mano de su asistente mientras filmaba la película Second Act en las calles de Nueva York. En el video, Jennifer está teniendo una conversación con el actor y productor Alan Eisenberg cuando su asistente se acerca para que la cantante pueda deshacerse de su chicle en una servilleta. Algunos lo vieron como un gesto grosero, pero ¿fue realmente así? Es hora de descubrir la verdad. Una joven identificada como la asistente en el video bajo el usuario de Nasiri salió a dar su versión de los hechos, confirmó que sí, fue contratada como asistente de Jennifer y explicó que ese día estaba muy frío y estaban tratando de filmar la escena rápidamente. Según ella, Jennifer suele masticar chicle antes de las escenas y ella siempre tenía servilletas y pañuelos a mano para ayudarla a deshacerse de ellos fácilmente. La asistente dijo que Jennifer todavía tenía chicle cuando estaba filmando así que entró rápidamente y le tendió la mano con una servilleta para que ella pudiera deshacerse de él fácilmente. Explicó que estaban rodeados de una multitud y que debido al frío llevaba guantes de cuero por lo que escupir el chicle en la servilleta que tenía en la mano fue la mejor opción para mantener las cosas en movimiento. Por ello, la asistente llamó a los haters a no seguir alimentando teorías sin fundamento. ¡Una verdadera heroína! ¿Adornaron a Henry Cavill? Se han desatado rumores sobre una posible infidelidad por parte de su novia Natalie Viscuso y el internet está que arde, pero esperen, las cosas no son lo que parecen. Sí, escucharon bien, los rumores apuntaban a que Natalie le había sido infiel al apuesto Henry Cavill. Imagínense eso, pero no se preocupen porque la verdad siempre sale a la luz. Henry y Natalie fueron vistos recientemente muy felices saliendo juntos de un hotel en Londres y hasta besándose. Así es, el amor prevalece y Henry está demostrando que confía en su pareja. Pero eso no es todo, porque Henry Cavill no solo es un galán en la pantalla, también es un héroe en la vida real. Resulta que durante el rodaje de su próxima película, The Ministry of a Gentlemanly Warfare, Henry salvó a su coestrella Alex Peripher de un posible ahogamiento. Increíble, ¿verdad? En una entrevista para Entertainment Tonight, Peripher reveló que Henry le salvó la vida al evitar que cayera de un barco. ¡Casi se ahoga! Así que oficialmente podemos decir que Henry es un héroe de verdad, tanto en la pantalla como fuera de ella. Con todo lo relatado, ¿le serían infieles a Henry Cavill si fueran su pareja?